Apareciste en noche fría, con olor a tabaco suyo, se aginera En el día me recorriera, mientras tu cabalú se vio tras la puerta ¡Alma Vida! Apareciste en la noche fría, con olor a tabaco suyo, se aginera En el día me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta Tu carita de niño guapo, se le ha ido comiendo el tiempo por tus venas Que mi favorita es machista, se refleja cada día en mis sagrimistas Una vez más, no por favor, ya estoy cansada y no puedo poner el corazón Una vez más, no mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Una vez más, no por favor, ya estoy cansada y no puedo poner el corazón Una vez más, no mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar mi culo de acero Y del morado de mí, me sigue a desatar el balón, pa' curarme las heridas Malo, malo, malo es, no se daña a quien se quiere o no Tonto, tonto, tonto es, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo es, no te daña a quien se quiere o no Tonto, tonto, tonto es, no te pienses mejor que las mujeres Tonto, tonto, tonto es, no te daña a quien se quiere o no Una vez más, no por favor, ya estoy cansada y no puedo poner el corazón Una vez más, no mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Una vez más, no por favor, ya estoy cansada y no puedo poner el corazón Una vez más, no por favor, ya estoy cansada y no puedo poner el corazón Voy a volverme como el fuego, voy a quemar mi culo de acero Y del morado de mí, me sigue a desatar el balón, pa' curarme las heridas Malo, malo, malo es, no se daña a quien se quiere o no Tonto, tonto, tonto es, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo es, no te daña a quien se quiere o no Tonto, tonto, tonto es, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo es, no te daña a quien se quiere o no